¡Suscríbete al canal! La historia del tema prehispánico es algo que es bonito, novedoso y muy elegante también. Y tiene detalles increíbles como en el bordecito aquí donde dice soy México. O sea, pensaron en cada detalle del jersey y la verdad me encantó. En cuanto me la puse, la verdad con todo el entorno que hicieron aquí sentí la historia de mi país. Es realmente el orgullo de portarla y la pasión con la cual nuestros jugadores la van a defender. Me encanta que tenga una historia detrás de él, que representa muy bien lo que ha sido la historia, sobre todo significativa del fútbol mexicano, sobre todo en ese año específico como el 86. Entonces creo que ha sido increíble toda la temática y todo lo que conlleva llegar hasta este momento con esta indumentaria. Simplemente el que sea de la selección mexicana que esté representando a mi país ya lo hace muy especial.